La Obediencia de Cristo El día de ayer meditábamos acerca de la obediencia, la observancia de los 10 mandamientos. Ahora debemos también meditar sobre un tema muy especial en nuestros días, la obediencia al cuarto mandamiento, verdad, o desde el cuarto mandamiento ver la obediencia. El cuarto mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Y qué implica honrar a nuestros padres? Pues sí, respetarlos, cuidarlos, amarlos, verdad, pero también sobre todo obedecerlos. Es obediencia que muchas veces en nuestros días se ha visto opacada, pero que es necesaria. ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo siempre digo, los padres llevan ya un camino por delante de los hijos. Es por eso que debemos aprender, que debemos descubrir en esa voluntad que de alguna manera los padres, a la que los padres invitan a los hijos, pues también una voluntad divina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también los padres, pues digamos de manera general y en la mayoría, buscan el bien para sus hijos. Es así que debemos nosotros también esforzarnos por obedecer. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, también en el número 2200, que incluso el cumplimiento del cuarto mandamiento lleva consigo una recompensa. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No se trata solamente de obedecer por obedecer, sino que también de esa manera glorificamos a Dios. Y al observar ese mandamiento, al responder a la voz de Dios que nos llama al cumplimiento de ese mandamiento, pues también Dios nos premiará. Por eso debemos esforzarnos por escuchar. Tal vez no lo había dicho, pero la palabra obedecer viene del ob audire, ¿verdad? Saber escuchar. Un buen hijo será el que sabe escuchar también a su padre, que le indica, que le lleva por el camino del bien. Entonces esforcémonos unos y otros por llevar a cabo también y seguir descubriendo la verdad en nuestra vida. Gracias por ver el video.